El canal, el día de hoy vamos a jugar el juego de terror, así que empecemos con el video del día de hoy Ok Hola bebe Hola bebe, como estas? Ole Ya se que voy a hacer contigo Cállate Ahora ya se que voy a hacer Quédate ahi Hola, 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 hola bestia bebe Ok, perdón, es que mi mamá me había hablado, pero bueno, ya estamos aqui Orale Y sin excusas Cala bestia Ay, sumate Donde estas? Ah Esta bueno Ay, quédate Nada más porque me das ternura No, que se pasó? Ah, nada Pensé que le había pasado algo Oh, ya se que voy a hacer Y no te quiero coger Espera, eso es uno raro No es cierto, no es cierto, no es cierto Que ahí te traigo tu biberón, bebe Ay, no me la conté Por qué, bebe Por qué? Espera, como la viento Ah, ya Ah, ya, ya Tranquilo Acaba de aclarar que nunca he jugado a este juego Vamos a ver Ahora como la cierro Ah, cierro El bebe ¿Dónde estás? Dice Dice Cambio de bebe Acuesta al bebe ¿Qué me tienes? Ah Ahí Busca el libro de cuentos Bien tonto A ver, ¿dónde está? Ok, ya Dice Ok Ok Dice Ah No No Ok, está en inglés Me va a demandar la mamá Pero bueno Pero bueno Ok Vamos a ver Mi programa favorito Que es el programa amarillo Ah, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Ah ¿Cómo rayos me siento? Ah Tengo que cerrar la puerta No te puedes quedar con la puerta abierta Bebe Por Dios Pero bueno Vamos Estar aquí Pues ganó Ay No veo nada Ganó el game Ganó la encuesta El bebe amarillo ¿Qué vamos ahora? Ahora sí Por fin me puedo aclarar A ver A ver No veo el bolito Que no voy a quedar Y a mí Mira Oh Ok No A mí Se me hace Que lo abandonaron ¿Dónde rayos está el bebé? Pero bueno Entonces Dejo esto Dejo esto En su lugar Porque si no Me van a venir A demandar ¿Dónde rayos está el bebé? Ya sé Ya sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es eso aquí? ¿Qué es eso aquí? No No Callate ¿Dónde estás aquí? Espérate Te voy a meter aquí Ahora cerramos Y vamos a cerrar A la bestia ¿Cómo se le muere? ¿Cómo se le muere? ¿Otra vez? Otra vez Espérate Espérate Listo Pobre bebé Como te gusta Como te gusta Bebé Como molesta Ay bebé de meneaco Vamos a explorar La casa La llave De los decretos Bebé Oh vaya ¿De qué me podría servir Esta llave? No sé ¿De qué me voy a servir Esta llave Pero Me voy a esconder ¿Qué color es este? Perdón Un anuncio Y no puedo poner anuncio Porque me denuncia Así que Voy a explorar El primero de la casita A ver Ah Relajarse No lo creo Voy a prepararme Algo de comer Uy U Ay ¿Qué más hay aquí? Voy a prepararme Un sándwich Pero Unos como Ah ya sé Rodaja de jamón Ay Bueno Bueno Ya ni modo Bu Vicky ¿Eh? Vaya Grande Niño Ganbich De hacerme ¿El pan? ¿El pan? Ah Esto es un desastre Me van a Mejor voy a hacer Algo Bien Ok Por fin Un sándwich Ay Ok No sé Bueno Para la cocina Mejor Ya me largo Ok Diez y medio De la mañana La hora local No he subido Lo siento gente Si no he subido Videos Es que Me fui de viaje Por Veracruz Y por eso No he subido Videos Quítate maldito Anuncio No me interesa Noche 2 Veo riendo Mira Aquí debatir Te dije que no hicieras eso Ok Alimentar bebé ¿Dónde está el bebé? Ah Ok Eh No quiero hacer nada mal ¿Qué le voy a dejar aquí? Párate Ahí que te quedas Oh La bestia Vale Ey Canigo Canigo ¿Qué dijeron? Maldito bebé Ábreme ¿Cómo lo hago para abrir? Abrir ¿Dónde está el biberón? Déjame salir ¿Qué está por acá? Lito biberón ¿Y dónde se supone Que esté el bebé? Maldito bebé Te voy a golpear Cállate Cállate Ay maldito cochino Te voy a cocinar a ver si así aprendes a noder Dejame dejarme encerrado Dejame encerrado ¿Sí? Te voy a meter Ah vale que eso Te voy a cambiar Es que vaya ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vamos a poner en el esp Autma? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a poner en el espacón? No, es mejor Trabajo ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Ahhh! ¡Ch-! ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Desde cuando los pañales tienen vida? ¡No! ¡Pero! ¡Canijo! ¿Dónde se metió ese pañal con patas? ¡Ah, ya sé! ¡Anjame a las malas! ¡Que Dios les muere! ¡No, ya sé! ¡No, ya sé! ¡No, ya sé! ¡No, ya sé! ¡Sólo no lo soa la fe! ¡No, ya sé! Ahora vamos con el bebé. Acuesta al bebé. ¿Qué tan difícil? Ay, canijo. ¿Qué pasó? Tu bebé paranormal. Ya, ya, ya. Maldito bebé, te voy a matar. ¿Qué? Buah. Ven. Cuento. Ajá. 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 ¿No puedo abrir esta puerta? No. Ok, relajarte. Está bueno. Ok. Ok. ¿Qué es esto? No sé, pero... Por fin ya me dejan descansar. Ok. Cargando. Bueno, vamos a esperar. Ah, no. Ok. Madre mía. Creo que desde este ya se va. Creo que vi un... Creo que vi un documento. Creo que vi un video. Másica documental. Que empezaba... Que empezaba la... Empezaba este... Lo fue a partir de la noche 3. La noche 3. Quizás una pastada con queso. Ok. Ah, a ver. Aquí. Ok. Ok. Tornada con queso. No, tú no. Eso sí, pero... No importa. El instrumento... Vale. ¿No es una emergencia? ¿Cómo es que no es una emergencia? Alimenta al bebé bong Ok, ok, ok Oh, bestia ¿Ahora qué hago? Por aquí, por acá Por acá Arrimarlo para los clavos Ok, tengo miedo Este bebé tranquilo La bebé está aquí detrás Ah, su máquina Ah, su máquina ¿No es una accidenta? ¿¡No es una accidenta? No. ¡Hoy aquí! ¡Ahora es una accidenta! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Yami mira Mira todo el desorden que dejaste Creo que no debió haber dicho eso ¿Qué hago? Calma el vídeo ¿Pero qué es el gato? ¿No? Ok, pelucho de nemonias Ok ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, 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 no. Ok, vale, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Ya acabó? Ok, no sé si ya había acabado, ¿no? Ouch. Ok, que prosigue Ok Entra en el piso ¿Cómo rayos se supone que entre? Ok, ¿Cómo rayos se supone que vaya a entrar? Ok, aquí No subas ¿Sí? ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Se voló a dar la escena de alas? ¿Qué es el Espíritu? ¿De acuerdo? ¿Esta es el Espíritu? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Este juego no creo que sea muy largo? Puede que sí. Ok, yo creo que nada más este capítulo y ya haré una segunda parte. ¿Pero qué? ¿Dónde rellos estoy? A la vez. A la vez. ¿Dónde estoy? Ok, no. ¿Estás? Parece, parece Dor. Bro. Llegar a conejo blanco. Coge al bebé. ¿Cómo se supone que haga esto? Ah, ya sé. ¿Dónde está el piano, bro? Ah, aquí. Sí, bebé, lo que digas. Tiene otro cacho. No es música de piano. Ah. ¿Cómo se supone que haga esto? No sé. Sí. No hay que ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. ¡Ah! Ok, excelente Busca el esquí No gritaba Buscando, buscando Coge el piano ¿Ya? ¿Ya? ¿Te has ridido? ¿Qué hago? ¿En qué me metí? ¡Correle, correle, 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 correle! Voy a arretar a Poppy Play de Arsú, maquina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo le hago? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el otro? ¿Aquí? Pero falta uno ¿Qué es el morado? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?